Estamos disfrutando del espíritu navideño en cada pueblo y ciudad de El Salvador. Con el deseo de que el corazón de cada salvadoreño se llene de gratitud y esperanza para compartir felicidad con su familia y amigos. Es momento de vivir nuestra fe, llenarnos de ilusión para dar lo mejor de nosotros y juntos construir un mundo mejor, lleno de paz y armonía, para que el 2023 sea un año con muchos logros y satisfacciones, de metas cumplidas y que todos nuestros sueños se hagan realidad. Por nuestra parte, nos comprometemos a traerte a través de la televisión y las redes sociales toda la alegría, colorido, belleza y sabores de cada hermoso rincón de nuestro maravilloso país y su gente, sus costumbres y tradiciones. Para continuar siendo el programa número uno para hacer turismo en El Salvador. Gracias por tu preferencia durante todo el año que está por finalizar. Te enviamos nuestros más sinceros deseos de prosperidad durante el 2023. ¡Feliz Navidad! ¡Les desea Mi País TV! ¡Suscríbete al canal!